Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy miércoles, día 7 del mes de febrero del 2018, gracias a Telenor que nos permite estar con ustedes y gracias a ustedes que siempre están ahí para compartir este momento tan importante junto a nosotros, gracias en nombre de todo el equipo de mañana y al canal 10 de Telenor que nos enlaza con todo el nordeste de la provincia de Hermanas Mirabal hasta Samaná al canal 14 con la novia del Atlántico Puerto Plata, al canal 41 con la olímpica ciudad de La Vega al canal 42 con Sánchez Ramírez, al canal 17 a través de Televiaducto con la provincia de los presidentes Espaillat, Moca y al 1014 con todo Estados Unidos y para todo el mundo Telenor.com.do Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo con buenos modales y buenos trabajos. Desde aquí vamos a compartir interesantes reflexiones, también vamos a compartir con ustedes noticias locales, nacionales e internacionales en este mundo geopolítico. Yo soy Fulvio Ureña y estaremos compartiendo estas dos horas de trabajo junto a mis compañeros que en lo adelante se integran al set. De inmediato compartir con ustedes el informe nacional de la oficina de metrología ONAMED nos dice que las condiciones del tiempo para la geografía nacional van a regir con pocas nubes, con pocas posibilidades de lluvia en la zona central del país, pero se van a estar produciendo aguaceros débiles a moderados en ocasiones en toda la región norte y este. Ya la incidencia de la vaguada que estaba provocando más lluvia, al irse retirando va dejando estos espacios más libres y tendríamos un poquito más de sol. Los vientos del este, noreste siguen trayendo también campos nubosos y van a estar provocando estos aguaceros esporádicos, especialmente como amaneció San Francisco de Macorís, con lluvias toda la madrugada. El viento del este, noreste durante el transcurso de la tarde va a estar también provocando posibilidades de lluvias débiles en la provincia de las regiones sureste, noreste, en la vertiente norte de la cordillera central. Siguen los frentes fríos, siguen las temperaturas agradables durante la noche y las primeras horas de la mañana. Y para mañana y para el viernes se espera un incremento en el contenido de humedad y otras condiciones en la tropósfera media que van a favorecer la presencia de nublados que va a producir entonces aguaceros débiles y también presencia de nublados ocasionales. Estarán acompañados de aguaceros dispersos y posibles tronadas en toda la región sureste, sur oeste, la cordillera central y noreste. Esto se presentará en horas de la mañana y de la tarde en las primeras horas de la noche. Se mantiene oleaje persistente y anormal en la costa atlántica y en la costa del Caribe. Por tal razón, se mantienen las recomendaciones a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, de realizar sus actividades con precaución en el perímetro costero y no salir mar adentro. Temperatura bien fría en toda Europa, temperatura fría en Francia, la Torre Eiffel fue cerrada y Rusia tiene uno de los inviernos más fuertes en 100 años. Así están las condiciones del clima en el viejo continente. En esta mañana, producción, has preparado la voz de la mañana que tenemos que ponerle caso y mucha atención. Vamos a compartirla con ustedes y se titula Otra Estrategia. La ironía es una figura retórica que consiste en decir todo lo contrario de lo que se quiere dar a entender. Esto significa una situación que resulta ser totalmente contraria a lo que se espera. El gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdés Albizu, informó que la economía obtuvo un crecimiento de 6,5% en el último trimestre del año 2017. Según las estadísticas, los resultados de la economía de nuestro país han sido satisfactorios y mejor de lo esperado. Esto así, gracias a las medidas de flexibilización monetaria adoptadas a partir del año pasado, todo lo cual ha contribuido a dinamizar el consumo y la inversión tanto pública como privada. Sin embargo, a pesar de este ciclo robusto de crecimiento económico, los economistas del FMI recomendaron hacer un fuerte ajuste fiscal para garantizar la sostenibilidad de la deuda, dentro de lo que se requiere una reforma tributaria. Los economistas recomendaron realizar un mayor esfuerzo de consolidación fiscal como una forma de sacar provecho al favorable ciclo económico por el cual atraviesa el país, esto con el objetivo directo de encarar los desafíos futuros a los que se enfrentará el país ante las condiciones financieras mundiales. Todo esto causa una gran confusión en la población, ya que resulta irónico que un país cuya economía está en crecimiento necesite ajustes fiscales para encarar los desafíos futuros. Mientras tanto, el pueblo no resiste más carga impositiva en los combustibles ni en los productos de primera necesidad llevados al límite de lo razonable. La estrategia debe ser otra. Inteligente reflexión de hoy, otra estrategia que nos lleva a producción para reflexionar en lo que está ocurriendo en nuestra economía. Tenemos décadas en crecimiento económico de acuerdo al Banco Central y no hay duda de que se crece, pero en base a deuda. Mientras crecemos 6 puntos, aumentamos en deuda 12 puntos. Mientras crecemos 5 puntos, aumentamos en deuda 11 y 10 puntos. Vámonos a una economía familiar, a una economía de casa. ¿Qué está sucediendo? Que los integrantes de esa familia, de esa casa, ganan 100 pesos, pero toman prestado 150 pesos. Esto ha acarreado que esa familia, que esa casa, todos los meses se estén deudando con 50 pesos. A medida de esto va avanzando, las deudas van creciendo. Y luego, la familia, al seguir ganando solamente 100 pesos, tiene que tomar prestado 200 pesos para tomar 100 pesos prestados adicionales para poder solventar lo que es la deuda y los intereses a otras que tiene. Parecido a esto, ha sido lo que le ha sucedido al país. Múltiples son los economistas que han venido hablando de la necesidad de una reforma coyuntural, de la necesidad de cambiar el modelo económico. Actualmente, solamente el 15% del presupuesto se dedica a inversión productiva. Todo lo otro es para pago de empleos, pago de deudas y pago de intereses. Para que usted tenga una idea, el 62% de lo presupuestado va a ser para pagar deuda este año y para pagar intereses, quedando muy pocos recursos para invertirlo en inversión productiva. ¿Qué prioridades ha tenido el gobierno para este asunto? Simplemente ha seguido el despilfarro y el clientelismo. Por ejemplo, las instituciones como Finjus, como Economía Global, como Foro Económico Mundial y diferentes instituciones locales, le han dicho al gobierno la cantidad de empresas multifuncionales que tiene el gobierno estatal y también de clientelismos y botellas que posee, que se pueden ahorrar al año cerca de 90 mil millones de pesos. Han llamado la atención de que hay que aprestarse y ajustarse los pantalones con medidas drásticas en la economía y evitar esos gastos innecesarios para traer como consecuencia a una economía saneada. Pero a esto se le ha hecho oído sordo y se han continuado los gastos. Por ejemplo, en los últimos cinco años del gobierno de Danilo Medina, el presupuesto nacional se ha incrementado todos los años en base a deuda. Para este año, hay presupuestado tomar 200 mil millones de pesos para dedicarlo a deuda. También, lo que es el clientelismo y la nómina gubernamental se ha incrementado en más de 75% en los últimos cinco años del gobierno de Danilo Medina. ¿Qué nos deja a nosotros? Que ahora viene el Fondo Monetario Internacional y aplica una recomendación que el gobierno debe de ajustar y propone ajustes fiscales. Esto significa más impuesto para el pueblo. Más impuesto para el pueblo en las condiciones que se encuentra. Con los combustibles más caros de las Américas. Impuesto indirecto que lo cobran constantemente. Más impuesto con la cantidad de los alimentos de la canasta básica. Todos por encima, todos los días subiendo los precios de la canasta básica. Más impuesto para el pueblo en las condiciones que tiene. Que no tiene seguridad, que tiene que comprarla. Que no tiene agua potable, que tiene que comprarla. Que no tiene vivienda, que tiene que comprarla. Y en base a esa situación, las recomendaciones del Fondo Monetario son una alerta y también la necesidad que presenta de hacer estos ajustes fiscales. No hay ajustes fiscales sin aumento de impuestos. Siempre nos las quieren dibujar de una manera o de otra para decirnos que no va a haber aumento de impuestos. Sin embargo, después vienen. Y como consecuencia, el pueblo es que sufre las consecuencias. Valga la redundancia. Y ahora, se está escuchando entonces la voz de esos economistas que tenían años diciéndonos que necesitamos recoger nuestra economía, cambiar el modelo económico y adaptarnos a la situación real del país. Los funcionarios que nos gastamos, ellos viven como reyes y viven en una burbuja, en un mundo muy diferente a lo que está viviendo el pueblo dominicano. Condiciones de estrechez económica. Imagínense ahora, si vinieran con estos ajustes fiscales, ¿Cómo lo soportaría el pueblo? Es posible que se pudiera armar una poblada en República Dominicana. Porque tanto se aprieta y se aprieta hasta que se rompe la correa. No más imposiciones al pueblo. Sí más disciplina en los gastos. Y que desde el Ejecutivo se administre mejor los recursos del Estado, los recursos del pueblo dominicano. Así iniciamos en De Mañana con otra estrategia que es necesaria en la economía nacional. Manténgase ahí que en breve volvemos al más contenido en De Mañana. Aquí, en la óptica máxima visión, le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta Año Nuevo, Lentes Nuevo. En este Año Nuevo, las monturas viejas van al tapacón. Solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía. Así es, Año Nuevo y Lentes Nuevo. Traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura. Venga. De verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen oh, tan rápido me entregan mis lentes aquí. En este Año Nuevo, tus lentes deben ser nuevos. Ven a la óptica máxima visión que estamos aquí, en la calle Castillo, esquina de Cruz, frente al supermercado, de RAN Porvenir. Óptica máxima visión. Muy pronto, comprar barato será un placer. Estamos preparando un lugar amplio, cómodo, para disfrutar en familia, en el pleno centro de la ciudad. Espéralo, te vamos a sorprender. En Aguarrandi, interpretamos cada emoción de nuestro pueblo, porque en cada temporada, damos lo mejor de nosotros, ya sea en nuestras pasiones por el deporte, amor por el trabajo, y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra. Por eso ponemos a tu disposición, agua limpia y pura, tratada con los más sofisticados equipos en moderna planta de tratamiento. Ahora presentando, vuestro nuevo galón, que conserva el producto aún más saludable. Porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente, garantizando así, el futuro de las nuevas generaciones. Porque en Aguarrandi, somos el pueblo, 809-290-3236, Aguarrandi, Light, la número uno en calidad. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros, en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad, además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia, justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. La suerte El verdor El sabor Yo me quedo Aquí en mi tierra La belleza Yo me quedo Aquí en mi tierra Guarana, Guaranita, Así es Supermercado Almanzar Tan nuestro Como las Guaranas Gracias por continuar con nosotros aquí en de mañana y estamos listos para darle la bienvenida a nuestro querido compañero Francis Rodríguez. Buenos días Francis Buen día Fulvio Lloviendo hoy amaneció La inestabilidad en el tiempo es manifiesta Gracias Padre por la luz de este nuevo día y que nos ayude a desenvolvernos en él Yo soy Francis Rodríguez y pido para todos que Dios nos dote de inteligencia emocional Cuanto necesitamos de inteligencia emocional y que nuestro gobernante, nuestros políticos, en fin, todos requerimos de inteligencia emocional Sé que la voz de la mañana estuvo tratando ampliamente el tema de la desigualdad social pese irónicamente como dice pese a que se habla de crecimiento pero realmente es un crecimiento bluff donde no se sostiene en el tiempo no se sostiene en el tiempo puesto que nuestro estado hoy ya no puede presentar un gasto regular ya que su inversión será del 15% Así es Y Francis si tú quieres un apartamento antes de que se vendan todos debes de ir rápidamente a Jardines de las Mariposas Este es un residencial con exclusividad tiene aquí en San Francisco de Macorís en la avenida Libertad Salida Tenares los mejores apartamentos con tres habitaciones dos baños, sala, comedor, cocina, balcón es un proyecto cerrado con cámaras de vigilancia entradas controladas área verde área de recreación sencillamente no le falta nada en Jardines de la Mariposa usted puede conseguir el confort que su vida necesita es un proyecto que aplica para bonovivienda y a tasa preferencial también será administrado por la FIDU de usuarias reservas usted lo puede separar con simplemente 10 mil pesos llame ahora a Carolina Vende al 809-849-7680 y 829-877-1111 residencial Jardines de las Mariposas ahí es que usted puede adquirirlo bueno señores vamos a saludar a los amables televidentes del whatsapp tenemos aquí a Rosanna López del aguacate saludo como están todos muy bien nosotros aquí igualmente esperamos que por el aguacate todo marche hay dos aguacates aguacate de San Francisco de Macorís y aguacate de Arenoso de Lluna es verdad sí Juan Luis en Sánchez Cilia Pepín pero ambos aguacates son buenos son buenos que Dios nos libre de que de que gente como ese que está en el programa ay Dios mío Isidro gobierne porque mire eso es diferente a la entrevista de sí de Isidro ayer Ana Teng de Urbanización Espinal buenos días Francis desde que el nieto de Trujillo apareció eso es lo que yo creo que lo que están respaldando por la inseguridad que este país vive yo entiendo que es eso lo que los mueve porque solamente así se puede pensar ahora pena es de Danilo que ha dejado en sus propias manos deteriorar tanto la seguridad del país así es Héctor Cruz Jovo Bonito buenos días el mejor equipo de la mañana Francis pero que es lo que vamos a hacer con este gobierno indolente ahora quieren explotar toda una loma para sacar oro y otros metales hasta cuando nos van a estar cambiando oro por espejo pero el malo es el presidente que siendo de ahí permite esa aberración quiere buscar dinero para su corruptos que los busquen de otro lado y que nos hagan lo mismo que han hecho los barrios y otras más que los han traído ruinas a los pueblos que han estado estoy totalmente de acuerdo contra la explotación de esa y otras buenos días bueno nos manda también un comentario sobre el nieto de Trujillo que es un como un santo y que lo que está pasando en nuestro país es que nos estamos poniendo loco dice Héctor Cruz bueno así Héctor Doris nos manda un una postal Dios bendiga la persona que está leyendo esto igualmente para usted gracias profesor Jan regreso a las clases escuela de Castillo solo laboran a medio tiempo no hay comida por falta de pago bueno eso está caliente Fulvio si eso es así más de 3 mil millones Rina Vélez el capacito nos manda la foto de un señor me imagino es su padre felicitarme el señor Arturo Vélez Julen ah pero este Julen está de fiesta de cumpleaños muchas felicidades 86 años de toda su familia muchas bendiciones y de nuestra y de nosotros también está en buena condición si por Dios lo bendiga mucho Julen te igualito muchas bendiciones Julen que bien bueno vamos a continuar más adelante con los saludos y damos paso a Vladimir ya se escucha la música la música de las noticias señores muy buenos días Vladimir Paula se me rompieron aquí hermanos míos hola Francis hermanos buenos días hola 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 Fulvio que tal aquí estoy hermano esperándote no me puedo sentir tranquilo hasta no saber tus noticias tranquilo Fulvio ahí voy no te desespere la desesperación es parte del fracaso eso es verdad eso es verdad pero tú me desesperas necesito escucharte bendiciones para ustedes y para todos los nordestanos que se activan tempranito con esa energía positiva en el número uno en de mañana miren ya entrando entonces en materia de noticias en el ámbito internacional terremoto en Taiwán deja dos muertos y cientos heridos dos personas murieron y más de doscientas resultaron heridas ayer en Taiwán tras un sismo de magnitud de 6,4 que causó el derrumbe de un hotel y daños en otros edificios las autoridades taiwanesas han elevado a 177 el número de desaparecidos en ese terremoto o sea que podría aumentar aún más la cifra de muertos señores imagínense ustedes eso fue en Taiwán ellos que están preparados y físicamente sus edificaciones para soportar esos embates de la naturaleza ese fenómeno miren ahí parte de lo destrozo causados por allá por ese terremoto caramba la oposición venezolana rechaza firma de acuerdo con el gobierno la oposición rechazó ayer firmar un borrador de un acuerdo con el gobierno en el marco de las negociaciones que se mantienen ambas partes aquí en Santo Domingo por considerar que no está a la altura del pueblo vamos a escuchar declaraciones adelante el día de ayer a altas horas de la noche logramos conformar un acuerdo definitivo con la oposición venezolana y venimos a cumplir aquí con la formalidad que nos habíamos establecido que cualquiera que sea el acuerdo pues bien lo firmaríamos en República Dominicana bueno señores ahí están las declaraciones ¿verdad? parte de la oposición rechazan entonces ese acuerdo firmarlo ya para firmarlo aquí en República Dominicana miren entrando en el ámbito nacional el senador PLDista afirma PLD actúa como un partido trujillista escuchemos a Wilton Guerrero adelante PLD se comporta como un en los hechos se está comportando como un partido antidemocrático porque no le da la libertad a la mayoría a que se exprese y pongan los órganos de dirección los dirigentes que entiende que debe poner los órganos en la práctica se está comportando como un partido dictatorial es una situación que hay que corregirla dentro del partido hay una dictadura como la de Trujillo independientemente de la opinión de Danilo Medina e independientemente de la posición de Leónel Fernández yo entiendo que nosotros aquí como legisladores debemos de asumir nuestro rol nuestro papel y darle al país la ley que está esperando las leyes que están esperando independientemente de lo que decidan los organismos del partido porque nosotros aquí no nos debemos a ningún organismo del partido ni a ningún líder del partido nos debemos a la población que nos eligió y mi madre Wilton Guerrero ya ustedes lo escucharon como ataca su partido miren dejan en libertad condicional a la cantante Marta Heredia Marta está señores súper contenta ahí está Marta Heredia un juez le otorga su libertad condicional vamos a escuchar declaraciones adelante la resolución que se otorga la libertad condicional para que la interna vaya medio libre a seguir mostrando su proceso de reinfección social comprometiéndose con su verdad de conducta en el sentido de seguir los estudios seguir el trabajo con su garante no realizar ninguna actividad reñida con la ley laboral no abusar de vidas alcohólicas drogas no tomar ningún tipo de armas asistir una vez al mes al tribunal para firmar el libro de control de la red de conducta se trata de una reiteración de solicitud de libertad condicional es decir de una segunda solicitud de libertad condicional y básicamente lo que tenemos que verificar ahí es que las condiciones que se tomaron en cuenta en la solicitud anterior que fue en febrero del 2017 pues ya cambiaron para el momento de la presentación de esta solicitud y también los méritos y los antecedentes de cumplimiento que tiene Marta Roseli Heredia Rivas como usuaria de Mediolibus bueno ahí está señores libre Marta Heredia aunque me dicen entre nosotros calladitos que hace tiempo que ella estaba en las calles ya calladitos entre nosotros que la veían en las universidades y en eso pero bueno ya es oficialmente miren vamos a ver lo que dice el miembro de ASOTEMO Manuel Aquino sobre que un funcionario de esa alta casa de estudio más adelante vamos a ver esto pero miren salud pública cancelará médicos responsables de muertes materna o infantiles vamos a ver las declaraciones de Altagracio Guzmán adelante se catalogó como evitable o sea el 88% las muertes se concentran en el gran santo domingo en la región este del país en el cibao norte constituyen faltas de primer grado están las declaraciones por parte de Altagracio Guzmán la ministra de salud pública la advertencia ahora sí ya entrando al ámbito local regional vamos a escuchar a Emanuel Aquino miembro de ASODEMUS empleado de la universidad las acusaciones verdad dice que un empleado agredió un vehículo a batazos y no se ha hecho nada por allá de qué se trata escuchemos a Emanuel adelante porque en otras ocasiones las autoridades han sido muy incisivas en publicar videos de personas que ellos asumen son su contrario el año pasado en el caso del compañero Frederic Burgo y Manuel Vaga ellos convocaron la prensa le entregaron videos y unidad por unidad mandaron este tipo de CD en donde señala el incidente hora y momento más sin embargo en ese caso con esa persona que es muy cercano a la directora y estamos hablando de el encargado de protocolo del maestro de ceremonia en este en este caso que es Benito Antonio entonces nosotros decimos la ley debe ser igual para todos él tendría su problema sus motivaciones nosotros no sabemos pero debe debe ser debe ser investigado eso y otros casos porque por ejemplo aquí no se investigó el sabotaje a la guagua no se investigó el asesinato de los perros no se ha investigado la supuesta relación homosexual que sostuvieron aquí supuestamente verdad un empleado y un profesor en ese mismo tenor vamos a ver lo que dice el subdirector administrativo de la guagua recinto san francisco adelante pero la información entonces que ofrece juan taveras se que amonestarán a ese funcionario que está acusado de agredir ese vehículo a batazos adelante fue un vehículo de la administradora de subsidios sociales que estaba aquí en esos días dándole apoyo al personal de esa institución que estaba entregando la tarjeta solidaridad estudiantil a un grupo cerca de 3 mil estudiantes de aquí del recinto y el empleado argumentó cuando nosotros lo llamamos que le habían cerrado en el parqueo y entonces una situación que tenía con un hijo que estaba enfermo y tenía que salir rápido chocó su vehículo y entonces inclusive fue llamado al consejo directivo del recinto para y a través de ese organismo entonces hay una monetación que se le va a aplicar a ese empleado y a la institución se le escribió y hablamos con ellos con la ADE pidiendo disculpas y a la vez asumiendo lo que es los daños bueno ahí está y que dice entonces Benito Antonio acusado de agredir ese vehículo a batazos escuchemos primero que hay que investigar cuál fue que tuvo la culpa o no si fueron la gente que estaban ahí o yo ellos estaban dentro de la guagua estacionando no 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 ellos estaban estacionados a mí se me presentó una emergencia y yo tuve que salir urgente en ese interregno de tiempo yo choqué el vehículo ahí en el parqueo entonces se armó una discusión entre la gente que estaban ahí y yo o sea una señora que estaba coordinando el programa de solidaridad pero no pasó más de ahí lo único con una decisión final como le pasa a cualquier nadie me pone asunto se dio lo que debió lo que no debió de darse se dio ahí ahí están las declaraciones de Benito Antonio ya él justifica el por qué cometió la acción dice que le entró a batazo porque le obstruían no le querían abrir pero él la verdad tatsume dice que se dio lo que no debía de darse ahí está miren ya entonces continuando en la misma universidad vamos a ver porque profesores mantienen el paro de docencia Judith Martínez presidenta de FAPROAS habla todavía no hay un llamado a diálogo del señor rector a pesar de las insistencias del gremio a que está abierto al diálogo y a la concertación a pesar de haberse constituido ya una comisión de diálogo que insiste al rector a que se siente con el gremio todavía no hemos logrado ningún acuerdo ayer los docentes de este recinto tuvimos una asamblea en la tarde donde se ratifica la decisión del comité ejecutivo nacional a no iniciar el semestre hasta que no se cumplan los acuerdos firmados por las autoridades de la academia como tú puedes ver los estudiantes están asistiendo al centro por un llamado de su federación exigiendo docencia nosotros respetamos el derecho del estudiantado a ocupar su espacio porque este es su espacio natural pero los docentes solo lo orientaremos sobre las ajustes a nuestra lucha y no iniciaremos el proceso enseñanza aprendizaje y que dice Judith también sobre las declaraciones ofrecidas por el rector la denuncia de que los profesores incumplen no quieren cumplir con el horario veamos si bueno como tú has venido diariamente aquí has visto la presencia de los docentes son las 5 y 45 de la tarde y los docentes seguimos aquí en nuestro lugar de trabajo porque nosotros si queremos trabajar pero queremos trabajar con condiciones con calidad ofrecerle un servicio y una docencia a nuestros estudiantes como ellas se la merecen hasta que no haya condiciones y no se cumpla el acuerdo que él firmó con nosotros no habrá docencia porque trabajar si queremos por eso estamos presentes en las aulas y en nuestro lugar de trabajo aquí en el recinto bueno señores miren roban tinaco del local de casa abierta en la avenida libertad salida tenares aquí en san francisco de macorís mírenlo ahí el tinaco fue recuperado por la policía luego horas después pero que dice Antonia Santana la directora de casa abierta veamos si parece ser que anoche algún ladrón pues se subió a la casa aprovechando quizá un área donde la alarma no se disparaba o no sé si se habrá disparado y nos robó un tinaco y fue apresado y estamos acá para proceder con la persona que todavía no la hemos visto estamos en espera aquí en el cuartel para someterlo porque está preso la persona que hizo eso podemos decir que sí se han robado algunas cosas en el patio porque nosotros tenemos también seguridad que o sea que tenemos alarmas y cosas que estamos protegidos sí lo que pasa es que como fue encima de la casa parece que él tomó una esquina ahí donde no había protección y se entró ahí está las declaraciones de Antonia increíble identifican el presunto asesino de un hombre en un carguaz aquí en San Francisco de Macorís Francisco Antonio Infante Polanco mejor conocido según la policía como El Cata es el acusado de haber ultimado a Emanuel Cleto Capital ahí está ese es Emanuel Cleto el Capital hecho ocurrido hasta el momento según las informaciones dentro de un carguaz aquí en San Francisco de Macorís del Emilio Prudón vamos a escuchar a Xiomara Arias adelante ya tenemos identificado a la persona que en la tarde de ayer le cegó la vida a Emanuel Rodríguez Cleto alias Capital por lo que la policía les exhorta les hace un llamado al reconocido delincuente hablamos de Francisco Antonio Infante Polanco alias El Cata un joven de 23 años quien reside en el sector Los Chiripos aquí en San Francisco de Macorís a que se entregue ya que la policía está atrás en la búsqueda de este joven por cegarle la vida al también reconocido delincuente Emanuel alias El Capital un hecho ocurrido la tarde de ayer en un centro de expendio de bebidas alcohólicas aquí en San Francisco de Macorís donde entre estos existían viejas rencillas personales al ser depurado tanto el hoyo exiso como la persona que se encuentra prófugo hablamos del Cata el hoyo exiso figura con cuatro fichas tres por droga y una por homicidio mientras que el Cata figura con cuatro fichas una por homicidio una por robo y dos por porte ilegal de armas de fuego las declaraciones ofrecidas por Xiomara Arias identifican ya verdad y dan a conocer la información Francisco Antonio Infante Polanco mejor conocido como el Cata es la persona repito que según la policía ahí está ha sido identificada ese es el joven en foto de archivo quien le cegó la vida repito a esa persona por allá en ese bar Manuel Rodríguez Cleto Capital aquí en San Francisco de Macorís esa es la fotografía la información que ha dado a conocer que ha dado a la opinión pública la policía nacional ahí está muy bien miren señores denuncian hoyo provoca accidentes en la avenida Libertad aquí en San Francisco de Macorís e incluso ese hoyo que está en la avenida Libertad miren eso esquina Papi Olivier ha provocado muertes según los reportes llaman dos personas que caen ahí se accidentan y pierden sus vidas escuchemos hay que darle una fuerte llamada a nuestro alcalde Alex Díaz para ver si esta calle traten de mejorarla para que no vaya uno a pasarle algo para decirte que aquí estamos como huérfanos de todos lados no tenemos ninguna representación no tenemos ni los nuevos ni los viejos lo que viene es con el cáncer y blubuto aquí la esperanza de nosotros es que Dios venga y acabe con esto estos políticos son malos aquí las autoridades vienen a poner cartas del asunto en ese hoyo que es un puro peligro para los choferes peatones y todo el mundo puede haber muerte y desgracia ahí pues que atiendan a este llamado que vengan a reparar ese hoyo que está muy 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 mal ese hoyo que está muy mal yo trabajo ahí venezolano y ahí hemos parado como cuatro o cinco accidentes ahí nosotros de los que se han caído ahí y eso está muy mal que vengan a arreglar esa cosa y eso no causa problemas hasta nosotros mismos ahí evadiendo eso han chocado gente ahí que están aquí mismo en esta orilla y todo un llamado al síndico a ver si viene y soluciona esto se cayó murió un joven ahí se cayó un motor se mató y tres más se cayeron y se lesionaron no se mataron pero se lesionaron los señores ahí está y ya van repito tres personas dos personas que mueren abelina libertad escuchen bien esquina papi olivier y napa fue que hizo el hoyo como de costumbre en muchas calles de san francisco de macorís y miren lo que ocurre y ayer cuando estábamos ahí también otra persona cayó una niña hay que solucionar eso lo más pronto posible la alcaldía de san francisco de macorís inaugura obras el ayuntamiento de esta ciudad inauguró la cancha mixta en la urbanización los maestros construida con un costo de un millón trescientos noventa y seis mil pesos además la alcaldía remozó el parque de la urbanización caperusa uno ahí vemos las imágenes vemos el alcalde Alex Díaz y escuchemos declaraciones adelante si realmente la alcaldía municipal cumpliendo con lo que es el programa de actividades y de instalaciones deportivas hoy estamos entregando a los cuatro sectores de esta comunidad los maestros donde está la primera segunda y tercera etapa y cuarta etapa que van a disfrutar de esta gran obra nos sentimos más que agradecidos como comunidad para señalar una vez más que ha llegado el desarrollo deportivo sano cultural a esta nuestra comunidad de los maestros de manera que ella se encargó de hacer esta obra y nosotros pues tenemos el compromiso de seguir trabajando por los maestros en todas sus etapas que bueno enhorabuena entonces llegan esas obras y en beneficio de esa comunidad en los maestros miren anoche un hombre desarma un policía hiere dos mujeres y luego la policía lo hiere a él eso fue aquí en San Francisco de Macorís imágenes verdad observamos en estos momentos en las afueras del hospital San Vicente de Paul donde la señora Mayra Polanco quien junto a Verónica Pichardo Rosario resultaron heridas por el joven Raini Joel Burgos Pérez de 23 años luego de que este hombre ayer según los reportes en horas de la noche en el sector Taína aquí en San Francisco de Macorís desarmó un policía comenzó a tirar y a él también le dispararon vamos a escuchar las declaraciones de la señora bueno ahí están las imágenes de Mayra Polanco una de las que resultó herida por este hombre en el día de ayer pero ahí está así que finalmente fue atendida en el San Vicente de Paul ahí vemos las imágenes de parte de lo acontecido hay que decir que ahí están las imágenes miren señores no hay tiempo para más el agua número uno en preferencia de todos los nordestanos es agua Randy Light 100% purificada con sistema Osmosis tan dominicana como tú llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio porque la número uno en consumo en preferencia de todos los nordestanos es Agua Randy Light bendiciones hermanos del alma bendiciones Francis bendiciones Fulvio Francis seguimos ausente caramba seguimos ausente ustedes vamos a ver muchísimas gracias Vlad por este parte noticioso muchas noticias para el día de hoy pero antes de entrar en detalles vamos a darle la bienvenida a nuestra querida compañera Raquel Ortega buenos días Raquel buenos días un placer un placer saludar muchas gracias nos hiciste falta buenos días Francis buenos días saludarles amables televidentes en este miércoles 7 día de santo día según la iglesia católica y del diario de nuestro patricio Juan Pablo Duarte nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud corazón y juicio hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de nuestra patria tremendo pensamiento Juan Pablo Duarte y para conseguir un apartamento con todo las con todas las comodidades que usted quiere vaya residencial Jardines de la Mariposas en la avenida Libertad Salida Tenare con todo el confort para que usted esté cómodo y seguro en estos momentos de tanta inestabilidad social tres habitaciones dos baños sala comedor cocina balcón es un proyecto cerrado con cámaras de vigilancia entrada controlada partes de áreas verdes partes de recreación para deporte usted tiene ahí todas las comodidades que necesita usted y su familia es un proyecto que aplica abono vivienda y tasa preferencial se ha administrado por la fiduciaria reservas y usted lo puede apartar con diez mil pesitos vaya y aproveche estas condiciones que hay en el residencial jardines de las mariposas llámese a carolina vende ocho cero nueve ocho cuatro nueve setenta y seis ochenta ocho veintinueve ocho siete siete once once jardines de las mariposas bueno en parte noticioso vimos ampliamente la lo que a diario vive este pueblo el pueblo dominicano está atrapado como yo he dicho en otras ocasiones en un esquema de violencia y de y de intolerancia como es posible que se dé en San Francisco de Macorís o en el país una situación de un individuo desarmar a un policía este pueda con el arma del policía herir a dos mujeres en el barrio y que luego escuché esté suelto eso a mí me me preocupa bueno eso solamente pasa aquí yo creo conocemos la situación del país ese policía desarma ese hombre desarma a policía hiere a mujeres hasta que luego ya lo calman y lo estaría verdad en condiciones hay que ver en las condiciones que estaba este hombre que estaba ingiriendo como se encontraba porque la verdad enfrentarse a policías armados eso es sumamente delicado y también abusivo porque las autoridades se deben desrespetar para evitar eso los que salieron heridos que pudieron haber salido muertos la sociedad tiene que tener un referente sobre la autoridad los iguales los ciudadanos debemos percibir que a un policía en acción se le respeta a una autoridad se le respeta porque esa libertad que yo tengo que tienes tú que tienen ustedes es porque entregamos a la autoridad y a la ley parte de ese libre albergue para que no lo devuelvan en seguridad pero así no y que es esto bueno esto evidencia una vez más que la policía nacional es una de las instituciones que más descrédito que menos confianza tiene y mire lo que pasa esta noticia es repetida en Santo Domingo recuerdan ustedes final de año también ocurrió un hecho parecido como personas como delincuentes lo desarman a las autoridades muy fácil y luego tienen que enfrentarlo entre 12 entre 9 para poder entonces llevarlo al orden a la razón en ese sentido entonces evidencia una vez más eso lo que salen las estadísticas en cada una de las mediciones en los estudios que es descrédito desconfianza no hay ese respeto a la autoridad aquí en nuestro país lamentablemente tenemos que evaluarnos hoy tendremos a la doctora Sierra Diffo psiquiatra y yo le voy a preguntar ¿cómo ven ellos desde el ámbito profesional lo que está pasando en este país y cómo nosotros estamos actuando porque creo que todos estamos por igual necesitando una intervención psiquiátrica en este país por otra parte la ministra de salud pública Tati Guzmán dice que el 88% de las muertes maternas materno infantil materno infantil son prevenibles y oígame dice que las principales causas son aborto infecciones por mala higiene ¿verdad? falta de atención y también sangrados señores lo grave es que ella lo sabe y lo han sabido siempre que son prevenibles y no se ejecutan aquellas acciones para prevenir esto y ahora dice que se le van a poner sanciones a los médicos judiciales que se determine y negligencia médica esto traerá como consecuencia una reacción del colegio médico dominicano muy fuerte así es en los casos que se descubra negligencia de médicos entonces habrá sanciones perdón legales en ese sentido en el 2016 hubo 153 muertes 2017 120 en el sector público solo en el sector público así es estamos hablando de los índices más altos de las Américas en muerte materna infantil entonces si saben que se previene entonces vamos a luchar para ello para que no ocurra ninguna muerte en ese sentido bueno en otro orden también el senador de Peravia ha vuelto a hablar él tuvo un tiempo que hablaba muchísimo sobre todo dando a conocer los casos de droga de su provincia y del país pues ahora está diciendo que el partido de la liberación dominicana el PLD pues es antidemocrático es el país su partido que actúa como antidemocrático porque él pide que permitan la creación de las leyes la facilidad sobre todo porque hay una que tiene ya casi 17 años durmiendo en los laureles la ley de partido y ningún esfuerzo se hace para que pueda existir para reglamentar sobre todo los procedimientos de cada uno de los partidos en los procesos electorales pero hay algo importante que él señala muy desprendido sobre todo que deben dejar que las bases del partido se movilicen internamente ustedes me han escuchado a mí decir lo que lo que acaba de decir el senador descubrió la fórmula del agua tibia porque ellos todos por igual internamente han permitido eso y más que se cercene es decir se cierren los canales democráticos internos yo lo he dicho múltiples ocasiones cuando decidió danilo decidió enfrentarse a su realidad primero limitación de la constitución segundo planteando unos porcentajes que nunca poseía para poder imponer en una reelección por reelección y yo decía y he dicho aquí lo que tienen que estar trabajando las bases del partido es exigir y movilizarse internamente para que funcionen los comités de base los intermedios y los organismos municipales y provinciales y manden el mensaje a 34 hombres y mujeres que son los que deciden en este país es como si la política se diseñara para que se favorezca a un partido correctamente lo dijo el senador es una ley para el país no para un partido pero es que bueno que estén reaccionando que bueno y me están dando la razón por otra parte Francis Marta Heredia fue dejada en libertad condicional gracias a su comportamiento se lo merecía es una muchacha que fue encarcelada por tráfico de droga llevó un proceso de recuperación en la cárcel estudió en la cárcel se hizo profesional en la cárcel está haciendo una carrera está haciendo una carrera en Guapa en Guapa es un ejemplo de renovación de una nueva vida es un ejemplo para la juventud que cojan los caminos adecuados los caminos buenos y que se puede nuevamente recomponer rehacer la vida no importa que usted haya caído levántese vuelva de nuevo a la sociedad y haga como ella hizo se incorporó y con ayuda está cursando una carrera que pronto va a salir ya como profesional en Guapa y en buena hora ya está en libertad que aproveche entonces esa libertad y que sirva de ejemplo esa libertad condicionada a los jóvenes dominicanos una libertad condicionada porque le faltaban dos años para terminar de pagar la pena por el tráfico de heroína que llevaba en unos zapatos la latinoamerican idol tenemos un contacto telefónico vamos a recibirlo buenos días buenos días buenos días buenos días bueno vuelvo a intentarlo más adelante el juez de la el juez Rubén Darío de la Cruz Uceta alegó que ella había cumplido ya la mayor parte y que lo había de la pena y que lo había hecho de manera sobre todo muy disciplinada y participando de todas las capacitaciones y muy bien como apunta así que es una oportunidad que se le está dando que no debe desaprovechar para reencausar su vida y ser una persona de bien de hecho ya lo decía sus propias palabras quiero que me den la oportunidad nuevamente quiero volver a cantar y mira el apoyo que le dio destacar eso la presencia de la Jóvenes que siempre estuvo casi en todas unas de las audiencias dándole ese respaldarazo a ella así que enhorabuena y esa oportunidad debe aprovecharla siete años fue condenada le faltaban dos pero por la disciplina el buen comportamiento tiene la libertad condicionada que debe presentarse periódicamente afirmar que debe no estar expuesta en bares en discotecas no consumir bebidas alcohólicas son parte de las reglas que se le impusieron en esa libertad condicionada buenos días buenos días buenos días buenos días si buen día bien viene usted con quien hablamos Rafael Díaz le habla saludos Rafael Rafael usted sabe usted sabe que siempre siempre observamos su programa antes de irnos a laborar muchas gracias justamente queremos hacer nada a través de ustedes cosas que ustedes han hecho nuestra preocupación porque parte de los últimos casos violentos que han sucedido hasta una situación maturera pudiesen ser prevenibles y a que nos referimos en parte de nuestra propuesta sobre lo que es la seguridad ciudadana tiene que ver específicamente con regular lo que son las agencias de seguridad porque por ejemplo quien le da seguimiento tanto a nivel nacional como a local a los contratos que se le hacen que muchas veces nosotros le hemos dado seguimiento a esto no tiene ningún control para contratarlo para esos servicios otra cosa es que en los últimos tiempos no hemos tenido noticias con los casos pero también a las bases del taxi y ellos saben que lo hacemos con todo el efecto posible pero aquí todo el que puede comprar una radio e instalarse en un carro ya es taxista son cosas que el gobierno a través de sus competencias y el gobierno local también tienen responsabilidad de directa para controlar esta situación y con respecto ya a lo último del caso de Eremundo Bebeiro nosotros como dirigentes del PLD claro estamos estancados tenemos alrededor de 20 años en los mismos cargos yo aunque soy uno de los más jóvenes dirigentes pero ya yo tengo prácticamente 15 o 20 años como presidente de una zona pues no apostamos al relevo pero también mucho de revisarse porque él ha ido a un sostenio interno para ser senador tres veces por su provincia tenemos que revisarnos diario hacia abajo si queremos si queremos entregarle al país a la sociedad un partido verdaderamente democrático bueno muchísimas gracias gracias por tu aporte Rafael Díaz Juan Bosch conocido como Juan Bosch político también si dice una gran verdad a veces nos criticamos mucho nos quejamos mucho pero no damos ejemplo sabe que hoy en la mañana me levanté y vi el periódico y hay una parte que dice leyendo el salmo 37 habla de lo que recibe el hombre malo como paga y por eso nos pide que no nos dejemos llevar por la de la edad de conseguirlo fácil Marta Heredia fue producto de esa debilidad y yo creo que si merece esta oportunidad porque lo que refiere la ley que la sepa aprovechar lo que refiere la ley es para que otros no lo cometa que vea las consecuencias que lleva a un joven a perder tantos buenos momentos que nos dio viendo porque todo paralizó el país paralizó el país y todos ahora te estamos dando ahora le va debemos darle la oportunidad de reinsertarse claro como lo merecen otros así es porque no es porque sea Marta Heredia lo correcto es que el individuo que ha caído en conflicto con la ley producto de su sanción de prisión y todo lo que vive en una cárcel pueda este reflexionar y arrepentirse y regrese y se inserte a la sociedad así es una reforma total que haya en su vida es una oportunidad ya fue Latinoamérica Idol en el 2009 ojalá y vuelva a regalarnos su talento musical y bueno y cambie en este sentido su comportamiento es una oportunidad nos vamos con los mensajes del whatsapp nos escriben dice Arlington Peña de Washington D.C. nos felicita por tan bello programa muchas gracias Fátima de Lensanche Libertad Fátima nos manda una postal de buenos días aquí estoy viendo a William Hernández que nos escribe dice arribamos al segundo día de paralización que el Comité Ejecutivo Municipal por mandato de la Asamblea General de Profesores convocó ante los atropellos del Miner y específicamente por el pago el no pago la cancelación durante siete meses de la profesora Felicia de Jesús informamos que solo la directora de distrito 0706 Isabel Reina ha tenido la delicadeza de viajar a Santo Domingo buscando una solución y solo encontrando la supuesta respuesta la misma de siempre lo pone entre paréntesis de que ya Felicia está desbloqueada ahí está bueno sí es un listín que nos manda pero ahí está la información gracias William Delio Antonio Mercedes de la urbanización Toribio Camilo manda estas imágenes y nos manda buenos días vamos a ver en lo adelante de qué se trata este hecho que nos quiere reflejar Delio en esa imagen que manda nos escribe también bienvenido Hidalgo de Villa Olímpica nos manda una postal con un mensaje bíblico de Mateo 19 26 para los hombres esto es imposible pero para Dios todo es posible muchas gracias buenos días bienvenida gracias por el mensaje hoy está de fiesta de cumpleaños Miquenia Vargas así que felicidades para ella Flaco la música Flaco la música Flaco poeta escritora comunicadora un talento un talento un talento un talento así es bueno felicidades que cumpla muchos años más de vida así es muchas bendiciones un abrazo grande nos unimos a ese regocijo de celebrar tu día así es un abrazo Miquenia bueno Alfa Janet de la Cruz de los maestros nos escribe nos manda buenos días y que Dios nos bendiga dice que el camión de basura acostumbraba a pasar los lunes por los maestros por la calle el Carmen Ventura y ya es miércoles y no ha pasado por la calle la calle está llena de basuras los residentes la sacan al frente de sus casas por favor pasen el camión a recogerle este llamado que le hace a móvil soluciones Wendy de la Piña Wendy de la Piña del Jaya nos manda una postal y dice que espera que mi niño esté mucho mejor si gracias a Dios Wendy muchísimas gracias por preocuparte un abrazo bien grande nos saluda Rosagna López del Aguacate hola como estás Rosagna un placer Ramón Molina de los Rieles manda esta foto que es viral ya en las redes sociales es el camión que deben dejarlo en un basurero que descanse en paz si por Dios que descanse en paz esto no tiene madre dice él es el camión que Alex Díaz criticó que camiones abiertos recogieran basura que ahí está cargando arena de noche haciendo un trabajito camión Yamaha haciendo un como que le dicen a lo que sale es un Toyota dice que está un contrabando Dios santo ahí está la denuncia buscándose la pobre infeliz ahí que gana muy poco en el ayuntamiento Rita Pantelón desde Conuco Salcedo Rita nos saluda especialmente para mí un abrazo bien grande Rita es una obra que están haciendo ahí arriba y están llevando acá si te metes ahí te vas peligrando justifiquen Luz Almanzar también escribe nos manda buenos días quiere saber si hay docencia en la UAS sabes que va aprobado mantiene el llamado a la Federación de Profesores mantiene el llamado a paro vamos a ver si hay entendimiento se ponen de acuerdo porque los estudiantes son los perjudicados el número que termina en 9608 manda la foto de esta beba dice que quiere que le feliciten a su nieta que cumplió su primer añito ayer de parte de toda la familia felicidades felicidades a precios ahí está con su Atari y cerramos este bloque que como Dalis y acá de San Francisco nos da los buenos días y dice tanto que Alex hablaba y ni los ojos los tapa no más palabras señor juez nos vamos a una breve pausa anunciante recordarle óptica máxima visión solo marca solo prestigio acá en San Francisco de Macorís calle Castillo Esquina La Cruz 809-588-7675 una pausa retornamos con más aquí en la óptica máxima visión le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta año nuevo lentes nuevos en este año nuevo las monturas viejas van al zapacón solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía así es año nuevo y lentes nuevos traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura venga de verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen oh tan rápido me entregan mis lentes aquí en este año nuevo tus lentes deben ser nuevos ven a la óptica máxima visión que estamos aquí en la calle castillo esquina de cruz frente al supermercado de gran porvenir óptica máxima visión ahora en al haber cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional jumbo casa cuesta juguetón bebe mundo tiendas alis los palmares y por minutos o data para tu celular porque ahorrar tiene su punto con al ahorro de al haber para más información llama sin cargos 1-809-212-1244 o nuestras redes al haber RD al haber asociados con el servicio yo me pregunto en que estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un motor y para corvo y un diseño genérico de una marca que ni ejerciste y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal la suerte fue que llegó Kiwi RK 150 un motor superior y que lo conocen en la bolita del mundo con un diseño aerodinámico único bajo consumo y no vibra como una licuadora cuando te vayas a comprar un motor de respeto compre un Kiwi RK 150 no compre burro bajo representar y tribuía por Moparinsa si compra un Kiwi te lo garantizo yo que viste un palo permíteme mostrarte por qué somos la cadena de gimnasios más importante del mundo si buscas rutinas hechas a tu medida tendrás a tu disposición un grupo de entrenadores personales certificados y altamente capacitados y para completar tu experiencia disfruta de nuestras clases grupales ahora ya sabes por qué somos Gold's Gym Palmares aprovecha nuestra oferta 50% de descuento en la inscripción y reinscripción conoce tu propia fuerza Durante décadas hemos acumulado experiencia y credibilidad para ofrecer el más alto grado de confiabilidad a todos nuestros colaboradores en tecnología aplicada a la salud tenemos las más modernas instalaciones y un equipo humano calificado que garantiza el menor índice de mortalidad para dar respuesta a tiempo a sus necesidades de salud integral Confié en manos expertas y profesionales para este tratamiento de rejuvenecimiento facial usando ácido y alurónico un procedimiento sencillo sin bisturí sin dolor y que no inflama y lo mejor de todo con resultados inmediatos Estoy en las mejores manos con la doctora Yadira Olivares Gracias al Centro de Medicina Estética y Nutrición Nutri Beauty por cuidar de mi cara y de mi cuerpo Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana Hay una fuerte confusión con la historia que pena Debo agradecer a Aseana Aseana donde vestir a la moda cuesta menos mi outfit de cada 10 gracias Aseana Usted encuentra todos los atuendos sobre todo para cada vocación en la calle El Carmen esquina Papi Libierei Aquí estamos Aseana 809-588-2395 Ya llegaron directamente desde Japón los microorganismos eficaces Si usted quiere desarrollar una empresa amigable con el medio ambiente sin cuestionamiento por malos olores moscas y gusanos use microorganismos eficientes hay para cada cosa microorganismos eficientes para sépticos para plantas de tratamiento para lagunas en los campos de gol para cocina para sus granjas avícolas porcinas y ganaderas para evitar esos malos olores que dañan a la comunidad llame al ingeniero José Elia Varga al teléfono 829-275-1120 y desarrolle una empresa amigable con el medio ambiente Francisco Ven yo tengo también amigable con el medio ambiente la recomendación Ozon Nature es la clínica que trata de manera natural todas las afecciones de salud que usted tenga aproveche llame al doctor José Tejada y vaya a la clínica Ozon Nature donde les espera un grupo de médicos y especialistas en distintas áreas estamos en la avenida Antonio Jumán Fernández Plaza Caribbean allí aplicamos la terapia del dolor o sonoterapia quisionología aplicada en sus teléfonos 809-294-6426 ya sabe Ozon Nature una forma natural de solucionar sus afecciones de salud y por supuesto mi piel yo la cuido en Nutri Beauty Main Spa centro de medicina estética y nutrición recuerde que somos distribuidores exclusivos de Bionature estamos ahí ofreciendo unos productos para el cuidado de tu piel cabones y crema orgánica skin care nos puedes llamar para conseguirlo 829-497-9091 y por supuesto para este día de San Valentín 14 de febrero el día del amor y la amistad tenemos unos paquetes especiales que hemos preparado vamos a ver si nos lo ponen ahí está este es uno de los paquetes que tiene que ver con un peeling y despilamentante sobre todo axilas y codos línea de bikini entre piernas blanqueamiento de espalda incluye exfoliación y chocoterapia así es que importantísimo este paquete así como ese otro que estamos viendo de corrección de surcos nasogénicos ahí está usted puede aprovechar cada una de las ofertas son muchos los paquetes pueden llamarnos al 829-497-9091 regálele ese día de espal a su mamá a su hermana a su tía a su esposa a su amiga a su novia a quien usted quiere en el día del amor y la amistad aquí cerquita de Telenor quedamos en la calle de San Francisco entre José Reyes e Inver nos puede llamar también el número de la oficina 809-244-0028 bueno y recuérdense que en las Guaranas le manda a decir que no tiene que salir de las Guaranas para encontrar lo que busca en un supermercado supermercado Almanzar en las Guaranas un supermercado grande repleto por departamentos y que a la vez les informa que aceptamos tarjeta solidaridad ya sabe en las Guaranas supermercado Almanzar calle principal 34A las Guaranas bueno recordarle también mis uñas las cuido en Anco Neilbar en Plaza Colonial módulo 5A ahí estamos queda en la avenida presidente Antonio Guzmán Fernández nos llamas al 809-744-5910 para su cita encontrarás un equipo especialistas en el área para el cuidado de tus manos y de tus pies póngala en manos expertas precisamente en Anco Neilbar bueno ya llegó el tiempo el momento Raquel tú y yo vamos a compartir vamos a compartir el tema central con Raquel bueno gracias compañeros y ahí ustedes amables talidente el tema lo vamos a distribuir en varias partes sobre todo porque queremos tocar uno que ha causado y se ha convertido viral en las redes sociales el tema de los haitianos una manifestación que ocurrió en el parque Duarte en el municipio de Villa Tapia pero previo a esto también ha habido un reciente estudio realizado por Microsoft que determina que los abusos que viven niñas niños a través del uso de las redes sociales de todas estas herramientas que han venido a facilitarnos la vida eso es innegociable esas declaraciones así nos ha facilitado la vida nos facilita tener más conocimiento y también unirnos a todas partes del mundo cada vez más los esfuerzos pero claro todo tiene sus bemoles sus problemas sus altas y sus bajas es como el uso que le demos es lo que va a marcar la diferencia pero este reciente estudio lo acaba de publicar en el día de ayer Microsoft que nos invita a leer unos tips para manejar el internet seguro sobre todo en este día nos ha dicho que los abusos vienen de nuestra línea de círculo principal el círculo social en el que nosotros nos desenvolvemos de ahí es que parten los abusos no es de un desconocido y casi siempre lamentablemente los abusos sexuales también son de un círculo alrededor de la persona que lamentablemente hemos visto casos de padres de abuelos de tíos de amigos de primos abusando de sus familiares y en las redes sociales pues no escapa a esta misma realidad abusos también se dan en ese círculo social este estudio revela sobre todo que midió las aptitudes y percepciones de adolescentes entre 13 y 17 años de edad y adultos entre 18 y 74 años de edad en más de 23 países sobre el estado de civilidad digital actual así le llamó Microsoft pero determinó que hay 20 riesgos de líneas dividido en categorías como comportamiento reputación riesgo sexual y riesgo personal invasivo y solo para destacar estos tips que nos manda a tomar en consideración en este día en el día del internet seguro o un uso adecuado al internet dice Microsoft que debemos vivir la regla de oro compartir sobre todo la empatía con compasión con amabilidad no es que nos tengamos círculos sociales y que los cada vez lo podamos agrandar en las redes sociales sino es que respondamos con un comportamiento civilizado adecuado con amabilidad otra de las reglas y tips que da Microsoft en este informe que respetemos las diferencias es muy poco las veces que vemos en las redes sociales cuando se plantea un tema se pone sobre la mesa luego comienza cada quien a sacar sus verdades y a entrar en discusiones a veces inútiles que luego llegan en improperios palabras ofensivas y se van a lo personal entonces una recomendación fundamental en este sentido de las cuatro que hace Microsoft es respetar las diferencias de opiniones usted plantea su verdad la pone ahí el otro que plantea es la suya pero con el respeto sobre todo a las opiniones en tercer punto recomienda toma un momento antes de responder no respondamos si estamos irritados porque entonces luego aunque podamos borrar las publicaciones ya mucha gente la haya visto y como cuatro y último punto defiéndete a ti mismo y a los demás en este punto dice Microsoft que apoya a las personas que son víctimas de abuso o crueldad en línea reportando actividades sospechosas y guardando evidencias de comportamiento inapropiado de riesgo esto es porque si vemos que algunas personas han sido entonces abusadas maltratadas a través del uso de las redes sociales pues hagamos capture de pantalla guardemos evidencias y seamos solidarios con esa persona denunciándolo porque las propias redes tienen sus reglas y debe ser así entonces son parte de las recomendaciones para manejar un internet seguro y más saludable porque reitero el descubrimiento que ellos hacen que no nos sorprende mucho es de que los abusos vienen del círculo social cercano tuyo y mío lamentablemente en otro orden en otro orden además ha habido estudios que revelan que cada vez más el exponernos al uso de las redes sociales desde la luz que irradian los dispositivos tablets computadoras celulares todos nos afectan a nuestra salud no debemos exponernos recomiendan los estudios más de dos horas como mucho y hay quienes dicen que ni siquiera los niños podemos darles a partir de los cinco años de edad y ponerlo a ellos eso no se ve en la práctica desde los dos años de edad le estamos dando un celular una tablet con juegos para que se entretengan para dejar a esos niños que nos dejen tranquilos un rato pero es lo contrario le hacemos mucho daño en otro estudio que está publicado por la BBC Mundo implica que tres mil millones de personas en torno a un 40% de la población mundial utiliza las redes sociales digitales y se calcula que cada una dedica dos horas al menos al día y que nos puede causar como problema de salud según este estudio una de las consecuencias estrés un estrés humor no puede afectar a nuestro humor a la ansiedad a la depresión pero también al sueño y a la adicción son parte de las consecuencias que nos afecte también el autoestima porque hay muchos que se exponen demasiado ante las redes sociales y quieren vender quizás una realidad que no es y por eso ante estos escenarios brindamos relaciones que son positivas que son fructíferas que son buenas cuando lo contrario es todo totalmente lo inverso y podemos brindar una imagen equivocada pero este estudio que publica la BBC también aplica en este sentido y quiero enlazarlo con la declaración del reciente informe del día de hoy de Microsoft sobre el círculo quienes afectan a nuestro círculo a personas más cercanas y los abusos de donde se dan solo para tomar en consideración esto pero fíjense en este minuto a continuación vamos a ver el mensaje que nos envía el Papa Francisco este Papa fabuloso me encanta cada vez que habla sobre todo porque él hace un síntesis como están afectando además la corrupción en el mundo y cómo se expone cada vez más el ser humano a ello el mensaje es actuar correctamente a nivel individual como familia como ser humano como ente de la sociedad pero también hacer el llamado a las instituciones públicas a los gobiernos a cada vez más a actuar transparente a dar un correcto uso a los recursos que se les pone a su disposición y que la corrupción entonces se lleva de la mano todos esos recursos que pueden servir para que el ser humano viva con dignidad escuchemos lo que dice el Papa Francisco vamos a verlo bueno en unos segundos estará listo este video que queremos presentar sobre todo porque en síntesis en resumen presenta y nos nos hace el llamado a todos a actuar correctamente ese es el mensaje ese está llamado el Papa Francisco y cada vez lo ha hecho de forma más consciente que pena que no todos sus seguidores sus feligreses anden por el mismo carril sino que hagan lo contrario hemos visto casos de abusos gravísimos de sacerdotes de ministros de obispos y recientemente la visita que hizo el Papa Francisco a Chile a Perú pidió perdón públicamente por todos los abusos que son cometidos por miembros de la Santa Iglesia Católica él como máxima autoridad también hace estos llamados a que actuemos de forma correcta cuando nos toque administrar los recursos cuando tengan listo el video que está en las redes bueno vamos entonces más adelante cuando lo tengan me avisan para ir al otro tema que queríamos que queremos tocar en las redes sociales corrió como pórvula este fin de semana unas imágenes que presentan a los ciudadanos haitianos en el parque municipal de Villa Tapia subiendo una bandera no le estaban estando en una asta ni nada por el estilo tenían la bandera dominicana en sus manos y estaban haciendo al parecer una especie de ritual en el parque municipal esto trajo como consecuencia duras críticas sobre todo que muchas de estas pueden fortalecer un poco más el odio el racismo hasta este sector pero bueno independientemente de esto es que debemos poner controles y reglas primero pedirles a las autoridades cada vez más que hagan cumplir las leyes migratorias de que no haya inmigrantes acá indocumentados de ninguna clase no solo los haitianos los venezolanos los puertorriqueños los que estén aquí que estén bajo las reglas dominicanas y esto ha mostrado debilidad a nuestro estado en este sentido y otro es control porque se supone que el parque Duarte de cada uno de los municipios que es el signo emblemático con el busto de Duarte que tanto luchó por independizarnos y lo logró del yugo haitiano entonces que hoy día se permita que de forma irresponsable pues ellos tengan este escenario al lado del busto y realizar sus rituales ustedes dirán quizás están exagerando un poco porque los dominicanos cuando están fuera en cualquier otro país también se congregan y lo hacen de manera pública sí hay famosos desfiles de los dominicanos donde ponen en harto nuestra bandera pero son actividades organizadas con permiso el alcalde de ese municipio que ustedes están viendo en pantalla de Villa Tapia Julián Abud José Ernesto José Ernesto Abud el Juliáncito es su tío el pasado alcalde José Ernesto ha dicho que quiere que saquen a esa colonia de haitianos de allá que no los quieren y dice que cada vez más es alta la población haitiana en ese municipio sin ningún control y que en ningún momento habían pedido permiso para realizar esa actividad esas imágenes fueron filmadas desde un vehículo en movimiento y se preguntaba a la persona en el audio que representa esas imágenes que por qué estaba ocurriendo eso la gente le respondía que ellos eran los dueños de este país y que estaban realizando esa manifestación pero Julián Abud declaró a la prensa nacional diciendo que en ningún momento tenían ellos autorización y que estaban pidiendo a las autoridades migratorias a poner control declaró que en numerables ocasiones y a través de organismos correspondientes y por todos los medios de comunicación nacional ha presentado esa queja y que no le han puesto atención y que están esperando entonces esa movilización fue el pasado domingo ahí están ellos todos los haitianos en el parque principal y con la bandera dominicana en alto sintiéndose orgullosos ojalá ellos todos estén entonces en reglas ojalá tengan sus papeles en reglas y tengan que estén aquí con todo el permiso pero ha habido mucha irresponsabilidad insisto de nuestro estado de poner control pero también del sector empresarial que los trae que los trae para tener mano de obra barata para no tener que dar un seguro social para no tener que pagarle sus derechos y para hacer crecer sus industrias de forma irresponsable quizás más adelante en la entrevista con nuestra invitada la psicóloga no pueda decir cómo se le llama a esa actitud del niño cuando está pulseando y hace como una especie de intento de imponerse esto no es más que un ejercicio planificado empezó en la puerta del conde siguió en otras comunidades ahí estuvo el de Moca espérenlo de aquí pero sé que nos van a dar la razón a quien hemos hablado esto por año y sobre todo yo siempre me acuerdo de Vincho Castillo y de los castillos que se le ha tergiversado y se le ha puesto hasta mote de racismo y esto se trata de territorialidad se trata de una de una intentona real ya no por los mecanismos que tenían con el apoyo de los norteamericanos del pasado no con Trump pero República Dominicana está sometido a un constante asedio y burla de la autoridad mira lo que dijo Domínguez Brito en 15 años que él ve la crisis y no se controla Haití no en 4 no tendría agua en 4 años en 4 años en 4 no tendría agua sigamos por este derrotero siendo liberal y siendo humanitario irresponsable irresponsable eso no es más que una irresponsabilidad mi amigo Jaime David Fernández minimiza este caso dice que los dominicanos donde quiera que está en cualquier otro país hacen lo mismo que pena pero los dominicanos en su mayoría no es con el mismo objetivo los dominicanos nunca han intentado quitarle a los Estados Unidos Estados Unidos y sobre todo hacen esos eventos masivos con permiso no van y de repente llegan a un parque de cualquier pueblo y a levantar la bandera no de otro país claro que no hay que poner reglas hemos sido muy negligentes en este sentido muy flojos como país para poner el alcalde está pidiendo que repatrien todos esos haitianos que ya no lo aguantan más que la colonia ya está creciendo bastante en el municipio de Villa Tapia pero porque está creciendo porque encuentras empresarios que lo tienen contratados para como mano de obra barata para no cumplir con los derechos y lo que establece la ley que debe subir 80-20 80 mano de obra dominicana al 20 extranjera lo hacen todo lo contrario a lo inverso 80 extranjeros porque entonces a ellos hay que pagarle menos pero a los dominicanos no entonces es cuestión de irresponsabilidad nos tenemos que ir a una breve pausa señores retornamos de una vez gracias Raquel gracias Raquel en Palmares Mall sabemos lo importante que es nuestra identidad como dominicanos por eso iniciamos el mes de la patria celebrando el natalicio de nuestro patricio Juan Pablo Duarte Palmares Mall orgullosos de haber nacido en la provincia que lleva el nombre de nuestro padre de la patria yo me pregunto en que estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un humor y para Corvo y un diseño genérico de una marca que ni en el cita y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal la suerte la suerte la suerte fue que llegó Kiwi RK 150 un motor superior y que lo conocen en la bolita del mundo con un diseño aerodinámico único bajo consumo y no vibra como una licuadora cuando te vayas a comprar un motor de respeto compre un Kiwi RK 150 no compre por un banco representar y distribuir por Moparinsa si compro un Kiwi te lo garantizo yo que edite un palo en los arreglos y remodelaciones de mi hogar en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco sin tener que salir de la ciudad siempre trato de innovar en mi trabajo por eso mis proyectos los cumplió a Comercial Cabreja la terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera en Comercial Cabreja en madera lo tienen todo yo combino calidad y buenos precios y solo en Cabreja te lo ofrezco ven solicita tu tarjeta Cabreja Más con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras Comercial Cabreja en construcción estamos contigo extra extra Vega Real ofrece soluciones de vivienda para la construcción con el acto de venta del terreno pero que es un palo noticia de último minuto avanzando si no posee título deslindado Vega Real le ayuda a diligenciarlo oye eso y a mi que me negaron un préstamo hipotecario por no haber deslindado ni tener certificado de título cooperativa Vega Real le da más cooperativa cooperativa vega real grande y confiable la marca de las cooperativas estación de combustible Texaco Senoví lavado a presión y engrase cafetería cambio de aceite venta de todo tipo de lubricantes aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo estación de combustible Texaco Senoví carretera San Francisco de Macorís con trovas kilómetro 12 Senoví 809 290 89 31 809 290 81 15 se me ha perdido una muñeca gracias por estar con nosotros acá en de mañana llegamos al café caliente aquí nos place como siempre tomarnos una tacita de café con nuestros invitados de honor en esta ocasión vamos a hablar de un tema que preocupa mucho a los dominicanos y en el mundo los suicidios y los altos índices de violencia que se manifiestan tenemos una experta con nosotros la doctora Milagro Sierra psiquiatra buenos días doctora buenos días hola Raquel buenos días placer tenerla aquí gracias por la por asistir gracias violencia voy a empezar por violencia se aprende o somos entes violentos de por sí pues mira es una relación paradójica lo que existe con violencia primero porque el hombre es el único ser que ejerce violencia todos los demás seres humanos vivos lo que hacen es agredir ante situaciones donde sienten amenaza propia o de su entorno los animales agreden por dos razones primero porque sientan amenaza de su integridad o por proteger su territorio una respuesta una respuesta realmente a un estímulo que a veces se percibe de manera errónea como algo que puede poner en riesgo su vida o afectar su territorio pero realmente el animal agrede por una defensa el hombre es el único ser capaz de planificar un acto para dañar a otros que no tiene nada que ver con estos dos estímulos que son de supervivencia realmente la violencia es una conducta aprendida de una otra manera nosotros como seres humanos vamos desarrollando tendencias primero pensamientos y después acciones y sobre todo que la educación formal que comienza cuando tú naces el día cero y que se da básicamente antes de los cinco años es el que forma ese constructo donde un ser humano tendrá o no tendrá habitudes de violencia o sea que nosotros estamos formando seres humanos que en el momento que no saben que están aprendiendo están aprendiendo conductas violentas y ahí viene lo que tiene que ver con la forma de corregir y sobre todo con simular actos violentos delante de niños que después ellos lo van a reproducir sin saber lo que están haciendo vamos a permitir a Tere que venga con el cafecito para acompañarnos y bueno usted lo ha dicho muy bien una conducta aprendida que influye juega un papel fundamental los medios de comunicación lamentablemente a veces no cumplimos con nuestro rol de educador educamos muy mal los juegos de Nintendo Playstation todos estos juegos ayudan en qué nivel construyen al ser humano violento los medios de comunicación y los juegos mira Raquel y Francia hay una cuestión muy importante que los padres tenemos que manejar y es el hecho de que un niño no percibe lo irreversible de la muerte hasta los 7 años entonces nosotros le enseñamos a un niño pequeño a matar a desaparecer a destruir y ese cerebro responde ante eso como una conducta normal ¿por qué? porque ya estoy acostumbrado suele haber una adaptabilidad a lo que yo repito muchas veces entonces el niño pequeño no entiende de muerte de hecho un niño pequeño puede ver muchas veces morir y no le genera ningún tipo de emoción porque no ha no ha hecho conciencia de que realmente ese es un acto irreversible entonces estamos enseñándole a temprar edad al niño de que matar es sinónimo de apretar una tecla de que destruir es simplemente colocó una bomba en un juego y destruyó ese ser humano hay muchos juegos que incitan ese tipo de conductas porque cuando es un juego de persecución cuando es un juego donde yo gano por matar entonces eso va generando esa especie de adaptabilidad y ellos van ganando puntos y vidas por supuesto premios encima tiene una recompensa que recompensa entonces también la característica adictiva de los juegos o sea el hecho de que el cerebro siente una emoción placentera cuando está en el juego y que quiere repetirla así mismo generan las conductas agresivas cierta recompensa en el cerebro cuando se adapta a eso entonces esto hace que se predisponga de manera que los juegos a muy temprar edad y sobre todo la estimulación cerebral tanto de sonidos y luces que hacen los juegos también genera como una especie de retroalimentación positiva donde el cerebro se queda justamente con esa conducta que ya sé que es beneficiosa que ya la he sentido antes y la quiero volver a experimentar por eso tú ves que los niños pequeños cuando te ven con un juego en un teléfono o ven tu teléfono te piden prestado el teléfono para jugar o sea ellos entienden que desde que yo veo ese estímulo debemos satisfacerlo con no importa quien sea que tenga el teléfono en la mano todo ese tipo de conductas genera una especie de estímulo recompensa que el niño sigue tocándolo y tocándolo y eso es lo que hace que en muchas ocasiones ya tengamos chicos a muy temprana edad con una conducta adictiva que reproducen yo tengo niños en la consulta que cuando llegan yo le pregunto a la madre ¿cuántas horas de televisión ve? y me dice uy el día entero porque el niño tiene una voz automática como si fuese una caricatura habla así cambia la voz y eso te va diciendo es el esquema que estoy siguiendo entonces imita esas conductas y si la tendencia es la agresividad el niño estará imitando esas conductas una bueno usted ha hecho una descripción bien amplia pero pasamos entonces ¿cómo revertir esto? desde el psicólogo mira hay que comenzar con la educación desde la primera infancia hay que comenzar a los niños a dar reglas y disciplina desde que nacen se habla de que lo que es el fenómeno de crianza se da desde que tú llevas tu chico a la casa y tú dices en vez de dejarlo en el cuarto matrimonial lo voy a colocar en su habitación cuando llora no lo voy a cargar lo voy a dejar en su cuna y voy a hacer que se tranquilice sin tener que cargarlo porque si tiene sus necesidades satisfechas como hambre como estar seco entonces no tendría por qué llorar el niño entonces nosotros comenzamos a responder de una manera automática a necesidades que ya el niño tiene resueltas como por ejemplo que lo carguen más de la cuenta que lo tengan tan cerca de los padres que el niño no los saco de la habitación matrimonial hasta los 2, 3 años entonces este tipo de conductas genera un aprendizaje el niño si te fijas recién nacido llora y mamá viene al año llora de una manera diferente porque ya mamá no responde a ese llanto ya sabe que no que de una u otra manera eso no la mortifica entonces llora de otra manera o hace una rabieta entonces mamá viene a ver qué pasó porque así no había llorado antes y ella él aprende que mamá responde a ese tipo de estímulos entonces nosotros como padres tenemos que comenzar a darnos cuenta que la educación básica se hace antes de los 5 años que el niño completa los rasgos de personalidad antes de los 7 años los desarrolla después de los 18 pero se forma antes de los 7 años entonces esa es la etapa inicial de una formación que hay que enseñar a los niños límites hay que enseñarle a tener claro cuáles cosas son no en la vida y los no no se pueden convertir en sí de una manera de que si me presiona cedo para que esté tranquilo entonces ahorita decía Raquel lo de la tablet lo del teléfono para que me deje tranquila le doy el teléfono muchas mujeres piensan entonces lo pongo frente al televisor de 6 meses porque ahí se entretiene obviamente son estímulos de su cerebro básico primitivo o sea las luces el sonido no va a tu cerebro pensante no va a la corteza va al cerebro primitivo entonces eso se queda ahí como información que tú no sabes ni siquiera que la tienes pero que en un momento dado sale entonces es muy importante comenzar a tener esos hábitos sanos la familia antes era la encargada de decirte cosas como por ejemplo tocas la puerta y hasta que no te digan que pase no pases o cuando vas a una casa no muevas la silla la dejas a donde está y si la moviste la vuelves a poner eran cosas tan básicas que se llaman en la familia que se han perdido que yo tengo que enseñársela a mis estudiantes universitarios que van a entrar al internado o sea le tengo que decir vamos a recoger la silla vamos a dejar a donde estaban y siento que son de las cosas básicas que forman a un ser humano bueno viene de la casa por supuesto y esa deficiencia se nota entonces en la falta de organización diría yo y básicamente de ser un ser humano disciplinado francis porque yo tengo por ejemplo la impresión de que la sociedad en sentido general no se respeta de que la gente en la calle te agrede la gente en la calle tiene una actitud de no respetar tus derechos de que por ejemplo el tú pararte en el medio de una calle a conversar con alguien o estoy yendo al tránsito es violencia y es lo normal que vemos y es una agresión el que no se respete un no estaciones es una agresión o sea que tenemos una actitud de agresión general lo cual denota entonces que somos una sociedad sin límites y en desafío franco entonces doctora ahí queremos hablar de esta sociedad porque ya vemos que un proceso para revertirlo debe ser desde chiquito pero ya los adultos que como dice un refrán muy popular loro viejo no aprende a hablar pero adultos que su actitud es muy violenta y que hoy día vemos por cualquier cosa porque aquí quítame esta paja una discusión sencilla por rayarle un vehículo por quitarle un parqueo mucha gente ha muerto entonces actuamos de forma violenta nos parecemos no a los animales ya usted lo ha aclarado muy bien entonces ¿a qué se debe que la sociedad en algún nivel se vea como enferma por la violencia? Pues mira Raquel este siglo que es el siglo de la búsqueda de propósito nosotros como psiquiatras tenemos un paradigma muy fuerte y es que en el año 2010 en el congreso internacional se nos hablaba de que para el 2020 la depresión sería la primera causa de muerte en el mundo nosotros sabemos esto los psiquiatras hace muchos años y nosotros estuvimos actualizándonos el año pasado y en ese congreso se plantea que ya no es 2020 que actualmente la depresión es la primera causa de muerte en el mundo por encima de los accidentes automovilísticos por encima de los accidentes cerebrovasculares que eran la primera causa de muerte entonces ¿qué está pasando con la gente? la gente no sabe para qué vive la gente no sabe por qué debo permanecer en este espacio por 20, 30, 40 años es una generación que no tiene básicamente un esquema claro de cuáles son los próximos pasos y es una pregunta que hago con mucha frecuencia a la gente que por ejemplo asiste a un taller de metas ¿dónde te ves en 20 años? y hay gente que cierra los ojos y no se puede ver eso te está diciendo que esta persona no tiene ni siquiera un plan de vida pero mucho menos tiene la proyección de su vida a largo plazo hay gente que te dice a los 18 años yo no me quiero para nada hay gente que a los 20 años tiene conductas de riesgo que son prácticamente pseudo suicidas porque hasta qué punto no es casi suicida un motor a 200 hasta qué punto no es casi suicida el hecho de tú saber que estás intoxicado con alcohol y salir a manejar en alta velocidad vimos un caso donde muere un francés que producto del exceso de alcohol con que llegó al país en el aeropuerto se desplomó en la escalera finalmente murió eso no midió las consecuencias eso es así yo he dicho aquí quiero que me corrija que creo que lo he repetido varias veces nuestra sociedad debe estar intervenida por los psicólogos incluso pedí a la asociación de psicólogos en el aire que nos interviniera a todos pero cómo mira Franci está correcto o incorrecto mi pedido no, está súper correcto y yo le digo siempre a los espacios que tengo posibilidad le digo a las personas mira si la gente utilizara los servicios de salud mental como debería entonces los psicólogos y psiquiatras no diéramos abasto en el país nosotros somos menos de 250 psicólogos para una población de 10 millones de personas cuando se tiene estimado que cada 25 mil habitantes debe tener dos psicólogos por lo menos y un psiquiatra de forma que en el país hay provincias donde no hay psiquiatras todavía nosotros tenemos en la región del Cibao un déficit importante de psiquiatras nosotros tenemos un psiquiatra en Cotuí y desde Samaná hasta San Francisco no hay más psiquiatras de manera que nosotros damos un servicio regional que va desde Samaná hasta Caspar Hernández todo esto te dice a ti la subutilización del servicio pero hay que hacer algo más Francis que la intervención sería la prevención realmente nosotros hemos estado de una u otra manera primero haciendo esto que estamos haciendo el día de hoy socializando con la gente el concepto de lo que estamos mirando allá adentro tú sabes que nuestra profesión no nos permite sentarnos en un medio de comunicación y conversar de un caso aunque lo estemos viendo que se esté volviendo viral no podemos decir señores tengo que hacer una prevención porque esta semana 10 se han intentado suicidar porque son casuísticas muy privadas sin embargo nosotros hemos ido haciendo estos intentos de que los medios de comunicación estén la presencia de personas que saben de prevención que saben de prevención en salud y que los psiquiatras y psicólogos tenemos palabras para la gente que deben escuchar antes de caer en una crisis y llegar a nuestra consulta por lo cual hemos estado haciendo un rediseño en lo que es nuestras intervenciones el caso particular te puedo decir que yo tengo un centro de formación personal y liderazgo que compite con mi consultorio realmente es un centro para evitar que tú llegues a la consulta es un centro para trabajar tu crisis antes de que llegue la crisis no después que llegue o sea si yo tengo una persona con poca estructura psicológica y esa persona afronta una quiebra puede ser un paciente probable para mí ¿cómo se llama el centro? ser líder integral ser líder integral he visto las publicaciones suyas en integral siguiéndola y concluyó uno recientemente si realmente hacemos procesos de crecimiento hablamos procesos porque es un programa en el cual la gente responde preguntas existenciales la primera es que quién soy que quiero de la vida y son un fin de semana para trabajar tu vida de manera profunda una vez que tú sabes que tú quieres tú sabes en qué punto estás y ya sabes cuál es la línea que tienes que trazar para llegar a donde tú estás a donde quieres ir por eso esto es prevención en salud mental yo te puedo decir que mucha gente llega a deprimirse porque no sabe realmente qué es lo que quiere de la vida hay gente que se levanta y tú le puedes preguntar qué vas a hacer hoy y dice no sé y así pasa muchos días de su vida y cuando te llegan los 50 los 60 y tú miras hacia atrás debe ser tétrico sí es la crisis de la tercera edad pero ahí viene la angustia existencial de me estoy muriendo y me faltan cosas por hacer en mi vida entonces esas situaciones se prevén cuando tú tienes un buen plan de acción o cuando tú has trabajado tu vida de manera importante doctora pero todavía lamentablemente existen muchos tabúes de personas para ir a una consulta psiquiátrica o que lo vean salir de ahí porque creen que están locos para que no le digan que están locos ya no el término loco no se puede utilizar según la organización mundial de la salud sino enfermo mental entonces porque también es despectivo y de hecho ni siquiera estamos utilizando el término enfermo mentales nosotros hemos cambiado el tema salud mental por sanidad mental sanidad que se escuche de una manera diferente te puedo compartir y esto es una primicia que le voy a dar a ustedes que yo creo que algunos de mis colegas productores se van a enojar pero voy a compartir esta primicia con ustedes nosotros estamos trabajando arduamente nos hemos unido cuatro psiquiatras de San Francisco de Macorís y vamos a abrir la primera unidad de intervención en crisis y manejo de paciente subagudo y crónico en la región a nivel privado de manera que estamos trabajando profundamente por esa necesidad que existe en la región de hecho en el país ustedes sabían que en este país no hay una cama de salud mental destinada a manejo de adicciones ni pública ni privada en este país no hay un espacio destinado a manejar el trastorno de la conducta alimentaria doctora por eso es más grave entonces porque creemos que nuestros enfermos adictos a drogas no tienen donde ir Francis creíamos que tenían instituciones que se estaban ocupando y sobre todo de salud pública no hay en salud pública esa estructura tú tienes un programa abierto que es como un hospital de día o tienes terapias de intervención pero no están estructuradas en los hospitales existen esas áreas con los psicólogos no existe Raquel nosotros tenemos una unidad de salud mental de hecho a las 10 de la mañana hoy recibimos nosotros las autoridades de salud pública tenemos 9 camas no tienen unos psicólogos en los hospitales tenemos psicólogos pero no tenemos espacio para trabajar o sea no existe un programa estructurado para trabajar adicciones quien se aventura lo hace de manera individual y de hecho las unidades que existen para internamiento son de muy corta estaría antes de irnos el tema del suicidio entonces es latente yo quería dar unas estadísticas ahí mismo antes de que no fueran porque se registraron en el año pasado 3.629 suicidios esto desde el 2011 esa fue una estadística dada en el año 2017 hasta el primer trimestre del 2017 una cifra muy alta y en el mundo igual estamos viendo que en menos de un minuto se suicida una persona cada 25 segundos niños niñas adolescentes adultos antes al principio se escuchaban solo los adultos y más los adultos mayores hoy no hoy vemos niñas de 7 años y de 8 suicidándose entonces ¿qué es lo que está pasando doctora? pues mira Raquel ha habido una combinación entre muchas cosas principalmente el aumento de los trastornos mentales cuando yo me gradué hace 10 años decíamos que la depresión era una enfermedad de la edad adulta reproductiva hoy día la depresión es una enfermedad que comienza a los 10-12 años yo tengo niños de 8 años con depresión yo tengo niñas con 14 años con ideas suicidas ¿qué deprime un niño de 8 años? situaciones conflictivas en el hogar el hogar es la principal fuente de cuidado y de estructura al ser humano si esa fuente se debilita entonces el niño no tiene estructura de afrontamiento y termina teniendo dificultades pero también niños expuestos a informaciones inadecuadas como por ejemplo los fenómenos que están en internet que incitan a suicidio y también el hecho de ser la generación desconectada la generación que está muy conectada desde el punto de vista tecnológico pero humanamente está desconectada y eso hace que la gente se sienta sin raíces sin estructura y finalmente el suicidio es una opción cuando tú no tienes otra salida mental por eso es muy importante que la gente reconstruya sus valoraciones de la vida y diga no yo debo estar vivo a pesar de porque yo requiero hacer estas cosas y de manera preventiva crecerle a nuestros amables televidentes cuáles síntomas no detectan que esa persona necesita ayuda que tiene depresión tristeza permanente aislamiento frases como yo no tengo por aquí vivir yo no sé por qué estoy viva hace mucho tiempo que yo no hago nada en este espacio y sobre todo esa reiteración de muchos intentos por quitarse la vida una vez que la persona tuvo esa idea en la cabeza es una posibilidad del 30% más alta de volver a repetirla y sobre todo prevención una persona que tiene por lo menos dos o tres síntomas de depresión debe ir a una consulta y ser evaluado por un especialista muchísimas gracias doctora vamos a contactarla bueno estamos frente al siglo XXI edificio profesional Leandro Almanzar suite 205 teléfono 809-725-0710 muchísimas gracias gracias por su tiempo y por sus sugerencias excelente nos vamos a una breve pausa retornamos con más a quien de mañana quédese con nosotros ahora en al haber cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional jumbo casa cuesta juguetón bebe mundo tiendas alis los palmares y por minutos o data para tu celular porque ahorrar tiene su punto con al ahorro de al haber para más información llama sin cargos 1-809-212-1244 o nuestras redes al haber RD al haber asociados con el servicio muy pronto comprar barato será un placer estamos preparando un lugar amplio cómodo para disfrutar en familia en el pleno centro de la ciudad espéralo te vamos a sorprender este elegante apartamento de tres habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro apartamento de 250 metros en balcones del atlántico cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país sea dueño de su propio paraíso gracias a centuninternational quality era y al bid por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de agua rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad esto más que un premio es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes agua rosa para una salud hermosa depilate es la única franquicia exclusiva en depilación láser estamos ubicados en unicentro plaza y bella plaza en santo domingo bella terra mall en santiago y plaza aid america en san francisco de macorris en un ambiente cómodo nuestro personal especializado le atenderá puntualmente al momento de su cita con la más reciente tecnología americana y europea experimente la efectividad de nuestros tratamientos de depilación láser ven a depilate y olvídate de hacer pilas depilate expertos en depilación láser permanente visítanos en unicentro plaza con el teléfono 809-567-1707 ve la piazza en santo domingo teléfono 809-533-0994 bella terra mall santiago 809-226-1777 y plaza aid america en san francisco de macorris 809-588-0232 depilate expertos en depilación láser permanente gracias por permanecer con nosotros aquí en de mañana interesantísima la entrevista con la doctora milagros de la sierra así es y la verdad que me preocupo más por los datos que que arrojan y como nos orienta y saber que padecemos todos por igual sin excepción uno de estos síntomas que en algún momento nos pasa hasta por la mente así es que tener oficio tener voluntad claro así es en algún momento nos sentimos depresivos y por tanto debemos estar atentos a los signos a los símbolos y estamos después que son a los a los a las agresiones constantes en ocasiones yo decía que bueno nosotros debemos de tener inteligencia emocional precisamente así es para actuar correctamente bueno en el West Addison el sector Buenos Aires nos escribe nos manda los buenos días y que Dios nos bendiga a todos a usted también Carlos Torres este Juan Bosito manda esta publicidad empleo para la base hashtag Juan Bosito PLD y bueno tiene ahí una carita de tristeza auxilio dice el gobierno danilista y a sus funcionarios le rompieron el corazón Juan Bosito le rompió el corazón y ahí están las lágrimas va a llenar el río haya de lágrimas Roberto Johnson desde las terrenas mis ojos están siempre hacia ti porque él sacará mis pies de la red Salmo 25 15 gracias gracias a Mercedes Díaz por escribirnos saludarnos dice que estoy hermosa gracias Irka Rodríguez buen día mis amores sobre el tema de soberanía cuando los hablas delante de algún danilista seguido te dicen tú eres enemiga del gobierno y realmente no entiendo el punto y ustedes entienden ahí está la pregunta así es y cerramos con Esther Vargas Esther nos manda buenos días dice Raquel totalmente de acuerdo con tu planteamiento de las empresas que usan las manos de obras haitianas para no asumir compromisos pero debemos sumarle a esto que una empresa más grande es la primera que lo hace y rompe las leyes de migración el 80-20 que es el gobierno quienes en las construcciones y trabajos públicos los haitianos forman casi la totalidad del personal hasta el gobierno no se compromete no se comprometa y responsabilice esto irá de mal a peor totalmente de acuerdo contigo Esther 100% de acuerdo y gracias gracias al número que termina 8011 que dice quiere que lo feliciten que está de fiesta de cumpleaños esta joven no nos manda el nombre pero ahí está felicidades para ella está de fiesta de cumpleaños ah Felicia Felicia no ella quiere Santiago se llama ahí está felicidades para ella con esta información cerramos en el día de hoy si Dios quiere estaremos de regreso mañana gracias por su fidelidad por su compañía un abrazo grande nos vemos mañana de mañana